Música Muy importante La Real seguramente es la institución más conocida de Guipúzcoa y el hecho de que de alguna forma lleve nuestra imagen por ahí pues para nosotros es importantísimo Música Somos encantados porque la notoriedad que nos da el hecho de que sea la Real Sociedad Fundación la Real Sociedad, la imagen pública de la gran recogida pues es muy importante esa notoriedad solamente el hecho de que vengáis aquí el hecho de que el día pasado en Anueta saliese un vídeo nuestro en el videomarcador y que apareciesen en las 30.000 revistas que se entregan de Real a nuestra imagen y eso pues eso nos ayuda mucho la gente ya se va calentando con una serie de actos que vamos a tener estas semanas se va calentando para el día 25 y 26 pues que acuda el mayor número posible a las tiendas Bueno, la verdad es que ha ido muy bien que desde que hemos llegado el presidente nos he estado explicando cómo funcionaba todo cómo clasificaba los alimentos y pues la labor que hacen todos los voluntarios que hay aquí es muy buena, muy gratificante y bueno, esperamos que el 25-26 de noviembre pues la gente participe a traer cosas y a participar en este banco de alimentos Sí, ha sido una mañana agradable hemos podido conocer el trabajo que hacen los voluntarios muy simpáticos todos, la verdad muy colaboradores y eso que gracias a la Real esperemos que el 25 y 26 de noviembre pues haya una gran recogida de alimentos Nos gusta enseñar para que se vea más o menos la organización la seriedad que se tiene la labor del voluntario evitando que vayan miles y miles de kilos a la basura con esa labor y con esa limpieza que se hace y que encima esos alimentos al día siguiente se estén comiendo pues en comederos sociales a Terpe, Proyecto Hombre asociaciones de inmigrantes, etc. Nos gusta mucho, ya digo enseñar nuestra labor porque la gente se suele ir muy contenta y sorprendida de lo que se hace Lorenejo Remen voluntario etortzen gean ni konkretu hosteouring eta etortzen naiz ech helen aztean egun bat etortzen naiz eta beste nere lankide azko emendau dena beste voluntario azko Todo lo que se recoge de lo que en principio se desecha, lo que habéis visto vosotros, o sea, el año pasado no sé si fueron, yo exactamente no sé la cantidad, pero son igual, el año pasado me parece que fueron 900.000 kilos de cosas que se hubieran ido a San Marcos o a la basura. Nosotros traemos aquí, lo reciclamos, entonces, a ver, aparte de alimentar a gente que tiene necesidad, al mismo tiempo estamos haciendo algo por el medio ambiente, que creo que todo lo que se tira se recicla. Muy bien, todo lo que sea aportar y que haya ayuda es para gente que al final lo necesita, ¿no? Y la Real tiene muchos seguidores, sabemos que, a ver, cuanta más gente siga su club y más gente recoja en nombre de la Real o de quien sea, pero desde luego si es de la Real, pues mucho mejor. Real, pues mucho mejor. Beti nahi dezu bestentzat, ser baite gitea, ya lanik eztaukat, jubilatutan ago, eta orduan okupazio bat gehiago hau da, eta bestentzat honegitea gatik, aztean egun bat edo goiz bat dedikatzea. Y bueno, pues creemos que este año será, esperamos que similar al anterior, al menos. Sería para nosotros ya estupendo, o sea, nos permitiría, como pasó el año pasado, llenar los almacenes y tener alimentos asegurados prácticamente para todo el año. Hombre, pues la necesidad que hay a nuestro alrededor y pensar que tú tienes todo y que hay mucha gente que solamente puede comer lo que le das. O sea, que es importante colaborar.